Tener sexo con una vagina es para maricas absolutos. ¿Sabes lo que hace un hombre de verdad? Como verdadero gangsta que soy, doy y recibo por el culo. Eso es lo que los verdaderos G hacen con sus hermanos. Te diré algo, puedo ser conocido como Top G en público, pero aquí en mi celda en Rumania, soy conocido como el Bottom G. Así es como rodamos. No puedo pensar en una actividad de menor retorno de la inversión que meter la polla en el coño. Es una completa pérdida de tiempo y energía. Piénsalo por un segundo. Esas putas han cogido literalmente millones de pollas. Simplemente no es lo suficientemente apretado para mí. Pero taladrar el culo de un compañero G, esa es una historia completamente diferente. No solo estás proporcionando un montón de estímulo para tu pene, sino que estás ampliando activamente tu red al mezclarte con personas de ideas afines. Todo forma parte de llegar a la cima. Y ese es, señoras y señores, el secreto para escapar de la Matrix.